Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nación Nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se conflame, se llaman de base No fuiste nada más, quisiste renunciar a quererte Y cómo doles Después pienso en ti, ya que perdí Quisiera evitar, perderte de ti Y me dejó, para perderte Y me doles Y me doles, doles, doles Después pienso en ti, ya que perdí Quisiera evitar, perderte de ti Y yo sabéis cuando doles ¿Qué? Let's go, let's go It's what does it flip it Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Qué tamaño! ¡Se lo ponen a las chichitas! ¡Suspen! ¡Gracias! ¡Yay! Pero es que no estaré en mis manos, pero es que no estaré en mis manos Me enamoré, me enamoré, me enamoré En todas si te causo dolor, en todas si te dieron adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, si me digan que no Si me ha preguntado, si me digan que no Soy un rey, me enamoré, me enamoré Y yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Tú pensabas que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca, ya no seguías en enamorada Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste y sin más nada Te compliqué, no sé, pero tú así, así fue Te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte y no perderte Y hoy que he vuelto, ya de eso no hay nada Ya no debo, no puedo quererte Ya no debo, me enamoré De un ser divino, de un buen amor Que me enseñó a olvidar Ya no debo, me enamoré De un ser divino, de un ser divino, de un ser divino Pero tú así, así es, yo me enamoré De un ser divino, de un ser divino, de un ser divino Y hoy que me enamoré Y hoy que me enamoré Y hoy que me enamoré Ya no debo, me enamoré ¡Suscríbete al canal! 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 y y por eso y 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